Hola a todos, muy buenas hoy me he sacado un huequecillo para poder hacer otro vídeo de venta de los uníperos que nos faltaba por poner no sé exactamente los que son 20 o 20 y algo uníperos serán bueno, los que nos faltan básicamente son unos cuantos de 180 euros y otros cuantos de 57 euros así que vamos a empezar con los de 180 euros que creo que hay 9 contados y de los de 57 euros, pues no lo sé ahora otros 10 o 11, no lo sé exactamente nada, empezamos no perdamos tiempo bueno, pues este es el primero, es un unitoigagua de los de 180 euros este en concreto es el número 16 y bueno, es la línea de todos los que hemos subido a la web a la web con muchísimo muchísimo movimiento hasta, bueno prácticamente estamos en la última zona así que la web es un poquito más recta pero bueno, como he comentado más de una vez tenemos dos opciones o alambrar y darle algo de movimiento o simplemente cortar y hacer un árbol más bajo eso también ya un poquito influye los gustos personales de cada uno pero bueno la base de la que partimos es una base muy muy buena a partir de la cual pues nosotros ya nos podemos construir nuestro árbol, ¿no? una boltecilla para que lo veáis en un giro completo no sé si se estará colando mucho el sonido de los motores me imagino que sí seguramente y bueno, pues ya aquí lo tenéis y ya os digo y estoy acá con el número 16 180 voy a ponerlo aquí mismo y vamos a hacer este que es el número 17 ahí espero que se aprecie porque la salida es bestial espérate, a ver, un momento a ver si puedo poner esto por aquí porque de regar muchas veces se mueve el sustrato vamos a ver si puedo hacer que lo veáis bien porque es bestial la salida que tiene este árbol ahí abajo tiene un movimiento brutal nada más salida del suelo empieza a hacer unos lupis espectaculares, ¿no? y aquí, bueno, no sé si aquí espérate, si puedo apartar un poquito pero se ve también el movimiento, ¿no? que tiene constante el árbol la verdad es que es un árbol precioso con un movimiento espectacular prácticamente desde la salida luego ya el tema de esta rama oye, pues bueno ahí ya también volvemos un poquito a lo mismo según ya el diseño que le vayamos a dar, ¿no? podemos aprovecharla o no si aprovechamos esta rama que, bueno, ya lo digo sería una cuestión de observarlo con cuidado yo quizá eliminaría toda esta parte de aquí y me quedaría con esto como ápice para dar todo el peso hacia el lado izquierdo a este árbol, ¿no? ya que si no se queda un poco raro ahí como medio equilibrado un poco alto quizá, ¿no? con esta rama si queramos aprovechar esta parte de aquí pues quizá ya nos tendríamos que ir a un árbol donde esto lo convirtamos terminamos convirtiéndolo en un jean y hagamos el árbol con este verde de aquí, ¿no? pero si queramos aprovechar esta rama potente que tiene aquí pues yo sinceramente cortaría toda esta parte de aquí del árbol y esto lo asignaría como ápice viniendo en la misma dirección de la primera rama y dándonos ese desequilibrio que quedaría un árbol espectacular pues este Hitoigawa número 17 hemos dicho, ¿sí? 180 euros una voltecilla para que lo veáis aunque vaya a ver más bien poco porque ya os digo no se ve mucho que bueno la rama si algo se ve gloria bendita aquí tenemos otro Hitoigawa que este será que es el número el 18 bueno, es un árbol quizá con una salida con menos movimiento no tanto el looping tiene su movimiento evidentemente luego aquí ya fijaos, ¿no? a ver si puedo así que se vea un poquito pero digamos que tienen mucho movimiento las ramas pero no son esos looping tan exagerados, ¿no? como se ven en los otros uníferos sino que es unos movimientos un poco más suaves pues para quien no le guste esa retorción, ¿no? y esos looping en los árboles eso volvemos un poquito al mismo ya es una cuestión de gustos personales, ¿no? o sea, el árbol que hemos sacado antes y el primero tiene unos looping espectaculares para la gente para las personas que les gusten los árboles con muchísimo movimiento y sobre todo con juníperos que se hace mucho el tema ese de los movimientos son árboles estupendos pero también hay gente que a lo mejor no les gusta ese tipo de movimientos y les gustan los árboles con unos movimientos más suaves como es este caso pues nada este sería el junípero elitoigagua 18 180 euros igual, lo mismo aquí pues lo mismo este pequeño tramo de aquí cada vez que está un poquito más recto volvemos a lo mismo opciones hacer una sustitución de ápices o si quien quiera alambre y dar movimientos porque le gusten los árboles más altos pues nada alambre al bicho como se suele decir en este caso elitoigagua 18 180 euros ahí la tenéis lo ponemos por aquí y pasamos alitoigagua 19 vamos a colocar aquí la tierrecilla que se mueve de los riegos la hierba está afuera bueno por el frente yo creo que más o menos va por aquí fijaros lo mismo también a ver si puedo quitar un poco de tierra por aquí para que se vea algo mejor el movimiento porque llega hasta aquí en debajo hasta aquí abajo el nebari es por lo mismo muchísimo movimiento constante fijaros fijaros prácticamente hasta arriba del todo aquí quizá el lápice se nos va un poquito hacia atrás bueno lápice o esta rama que seguramente en su día fue una rama de sacrificio que llegaría a ver si tú sabes dónde o quizá lo mejor se le podría dar el frente por este lado pero a mí sinceramente me gusta más este frente yo simplemente la cortaría y al árbol a esta altura y gloria bendita ya está no tiene más historia pues este será listo y que hago al número 19 lo mismo 180 euros ahí lo tenéis ya os digo son todos unos árboles con muchísimo movimiento quizá vamos a lo mejor al último tramo que ya eran ramas de sacrificio de su día pues han quedado un poco más rectas pero es que no no tiene más historia a ver si se ve bien pues lo he dicho y estoy con agua 19 180 euros pasamos al número 20 que creo que es este número 20 y estoy con agua 20 no tengo ni idea de por dónde va el frente quizá fuera este de aquí no lo sé la verdad yo diría que sí y por lo mismo árbol es con mucho movimiento hasta ramas cosas que hay aquí en la parte de abajo simplemente son para hacer jean yo creo que para el diseño quizá no la utilizaría no sé ya os digo también sería una cuestión de estudiar el árbol con un detenimiento bueno esta no es tan gruesa esta parece que es gruesa pero no esta rama está cortada aquí y esta es una rama que nace justo al lado por detrás y nos da la sensación de que es una rama perteneciente a esta pero no es una rama independiente que es más delgadita y esa quizá sí que nos podría servir para el diseño en caso de que nos gustara hacer una rama en baja si no pues la eliminamos también y empezamos a hacernos la ramificación un poquito más alta pero bueno ya os digo la base es lo que cuenta que tenemos aquí una base muy buena de la que partimos con muchísimo movimiento otra vez hasta arriba si esto damos el tramo este de aquí abajo o sea de aquí arriba perdón pero bueno partimos de un material de verdad bastante bastante bueno pues este lito llegado a 20 hemos dicho lo acabo de pinchar 180 euros hay una vuelta y listo vamos por otro este cual es el número 21 lo mismo la pierna la colocamos bien que se mueve por la lanza de riego siempre se mueve y el frente bueno aquí la verdad que tiene un movimiento precioso pero vamos no sé si está el frente o va más bien por aquí no tengo ni idea pero tiene un movimiento muy muy bonito sería ya una cuestión de estudiar el árbol con detenimiento porque quizá a lo mejor una cosa por aquí quedaría quedaría bastante bastante bonito porque ya tiene un movimiento con trigo del árbol incluso se podría inclinar más hacia aquí para que tenga más peso hacia este lado izquierdo la verdad es que es un árbol que nos permite bastantes cosas y esto es de los que a mí me gusta como suelo decir porque nos da el pie a quebrarnos la cabeza pensando en posibles diseños y cuál de ellos nos puede llegar a gustar a gustar más así que la verdad es que es un árbol que nos ofrece bastantes opciones desde dejarlo como está así cambiar un poquito el frente hacia aquí para aprovechar el movimiento cambiar el ángulo de plantado o sea la verdad es que es un árbol que nos da nos da juego a muchas frases pues este sería elito de cago a número 21 180 euros una vuelta incluso ya os digo la espalda podría ser perfectamente un frente porque es que tiene un movimiento muy bonito eliminando esta rama de aquí convirtiéndola en un jing o incluso vamos a virando largo un poquito tal como lo estáis viendo o desde aquí eliminando esta parte convirtiéndola en un jing porque es que tiene un movimiento precioso poquito de cago a 21 180 euros pasamos al número 22 que es este de aquí que bueno aquí el frente más o menos creo que sí está más claro por aquí porque está por esta parte de aquí a ver si me voy a saltar otra cosa pues lo mismo movimiento 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 quizás hasta este último trango de aquí a lo mejor ya se habría que eliminarlo y quizás a lo mejor pueda ser el árbol hasta esta altura pero la piloto es que al movimiento continuo la verdad es que están bastante bien nos da opción hacer aquí un jing un padre-hijo quizás quedaría un segundo bueno tampoco tampoco te quedará incluso podríamos hacer aquí como una especie de doble tronco cambiando el ángulo y poniendo el frente en este lado quizás podríamos hacer aquí un árbol y aquí otro podríamos hacer una especie de doble tronco de padre-hijo que nos da opción a ello quitando un poquito el ángulo pero bueno volvemos a lo mismo oye que lo compré a su gusto y Toikawa 22 he dicho 22 180 vuelta por aquí y esto pasamos al número 23 de aquí toda la tierra esta removida de los riegos este sería el Itoikawa número 23 hemos dicho bueno la verdad es que tiene pinta o apunta por lo menos a priori a un oyogi más o menos medio clásico la verdad tiene un movimiento sin que el algo se vaya excesivamente ni a un lado ni a otro sino que siempre más o menos el movimiento del tronco digamos con un poco en la vertical del árbol pero bueno eso es algo que también nosotros con los ángulos desplantados podemos cambiarlo variarlo hacia un lado o hacia otro y bueno y luego aquí tenemos unas varias ramas bueno que más bien irían enfocadas a hacer unos jeans sobre todo aquí unas ramas bajas que tiene gruesas esta también la verdad es gruesa pero bueno oye podríamos luego aquí ya la han cortado se ha subdividido y podríamos intentar aprovecharla y si no pues bueno pues empezar la ramificación con esta con esta rama de aquí subiéndola un poquito así tal que así incluso podríamos inclinar algo si queremos darle más peso a este lado ya es una cuestión también de ver opciones y a ver por qué el diseño nos vamos decantando en este caso y luego un poquito lo mismo esta parte de aquí ha sido más rectilla podríamos hacer un corte sustitución de alce y de esa manera tener movimiento continuo en el y todo y algo a ver 23 180 euros ahí lo tenéis y ya pasamos al último esto de gangua de estos de 180 euros ya no me quedan más estos son los que me quedan más los que queden en la página web que no sé exactamente los que habrá y este árbol es brutal o sea este árbol es una bestia lo que es a nivel de movimiento o sea volvemos a lo mismo para quien le gusten los árboles con muchísimo movimiento sin retorcido los uníperos esto es un escándalo vamos mirad ahí no sé si ahí se verá pero es que es movimiento espectacular o sea no se va hacia un lado luego vuelve hacia abajo luego otra vez hacia arriba el tramito este de aquí arriba como siempre os comento habrá que cortar y hacer una sustitución de apices pero tiene muchísimo muchísimo movimiento este árbol la verdad que aquí en estos que he puesto hoy hay para quien le gusten los árboles con mucho movimiento la verdad es que hay algunos candidatos bastante bastante buenos porque son árboles que tienen muchísimo movimiento y las curvas así como muy pronunciadas y muy retorcidas y para ese tipo de digamos de diseño casi como muy dramático con muchísimas curvas oye pues pueden quedar bueno son árboles que quedarán seguramente muy 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 bien si se trabajan bien y se cultivan bien debe de en un futuro de ser unos árboles bastante buenos pues este será listo Higawa 24 le voy a dar una vueltecilla también 180 euros ya os digo de estos de momento no me quedan más seguramente traiga más porque la verdad es que es un material que os ha gustado bastante y traeré más pero de momento son los que me quedan voy a cortar la grabación como hacemos siempre me traigo los de 57 euros y continuamos pues seguimos con los con estos más pequeñitos bueno que estos son de la variedad quichu son los univeros chinense y variedad quichu este en concreto es el número 42 y bueno pues espero que ahí más o menos se vea lo mismo muchísimo un movimiento bastante bonito el que tiene en el tronco y ya oye pues ya ahí hay que jugar con las inclinaciones con nuestros gustos personales a la hora de diseñar los árboles pero bueno básicamente es un material solo para hacer chojines árboles pequeñitos que nos ayuda a nosotros también un poquito a desarrollarnos como como gonzalistas a la hora de pues eso de ir limpiando y perfeccionando un poquito también nuestra técnica y bueno es un material que para eso la verdad es que se presta se presta bastante quichu número 42 57 voy a quitar la latilla de aquí esta en la que suelo usar luego para hacer las fotos a ver bueno ahí está quichu 42 57 una vueltecilla y ahí pasamos a otro que es el quichu 43 bueno la verdad es que los frentes yo no tengo ni idea desde aquí de luego vamos a ver un poquito más aunque esta me da la sensibilidad de que sea quizá más la espalda pero volvemos un poquito a lo mismo es una cuestión de ir viendo barajando acciones inclinaciones ver un poquito el frente por ejemplo por aquí está bonito bueno un poquito de echarle un vistacillo ya os digo es un material pues eso relativamente espero que se vea bien relativamente barato ¿no? y un material relativamente también joven donde ya os digo básicamente para sacar un arbolito un chojín curioso ¿no? así boniquillo y que nos ayude sobre todo pues eso ¿no? a desarrollarnos también a nosotros quiso número cuarenta y tres ¿sí? cincuenta y siete euros ahí lo tenemos el quiso número cuarenta y cuatro que es este de aquí ahí pues lo mismo fijarnos un árbol con mucho movimiento luego se nos equilibra un poquito oye podemos jugar desequilibrarlo llevándonoslo hacia aquí que nos gusta más la inclinación hacia aquí es un material que es para calentar un poquito la cabeza y desarrollar nuestras habilidades también a la hora de diseñar vamos ya por aquí que se vea medio medio a ver si puedo y por aquí esto pues quiso cuarenta y cuatro cincuenta y siete euros también vamos a tener una bolsilla pasamos a otro de estos creo que hay doce me ha parecido contar el quiso cuarenta y cinco pues es lo mismo fijaos con mucho movimiento no sé si se apreciarán donde ya pues podemos ir jugando a elegir un frente así es decir ya está otra vez a elegir un frente ya pues las posibilidades las opciones que nos va dando el árbol pues sí que podemos sacar algo con inclinación un literato un muyogui no sé eso ya cada árbol nos va a ofrecer una cosa distinta y ahí es donde tenemos nosotros que jugar a sacar el máximo partido a estos estos arbolitos pues quiso cuarenta y cinco creo que he dicho sí 57 euros pasamos al quiso cuarenta y seis ahí un trozo que brinda por aquí la tierra ahí lo mismo movimiento luego esta parte de quiso que habrá que se vuelve más recta tendremos que amajar o bien corta y hacer las sustituciones de ápices o alambraje y dar movimiento una vertical quiso cuarenta y seis cincuenta y siete euros quiso cuarenta y siete lo mismo ahí tenéis bueno vamos a esternar un Mike Brown quizá más muyogui pero bueno si queremos podemos cortar toda esta rama de aquí llevándolo para allá nos da opciones o llevándolo para acá para ir con esta hacer una pequeña rama de equilibrio ya lo digo votos a colores quiso cuarenta y siete cincuenta y siete vamos por otro el quiso cuarenta y ocho a ver si puedo apartar un poco de aquí y la pequeñita ahí está un poquito de aquí ahí la tierra y ya su sitio ahí pues lo mismo ahí fijado también árboles con movimiento donde ya nosotros jugamos a lo que nos gusta aquí su cuarenta y ocho hemos dicho cincuenta y siete una vuelta y a por otro y su cuarenta y nueve vamos a esternar aquí también así ya sitio a ver y su cuarenta y nueve pues tres cuatro de lo mismo a ver donde nos gusta a ver por ejemplo en vez de aquí yo giraría un poquito hacia aquí podríamos traerlo aquí a una ramita para hacer como una especie de semitascada o de algo con mucha inclinación a un lateral eso es limpieza alambre e imaginación Kisu cuarenta y nueve cincuenta y siete ahí Kisu cincuenta Kisu Kisu tres cuatro de lo mismo ahora hemos hecho un movimiento donde podemos jugar un poquito por la inclinación cincuenta y siete euros también ahí Kisu cincuenta y uno bueno este parece un árbol un poquito más hidrado que nos llama quizás un como yogui pero vuelvo a lo mismo que es un poco también de nuestros gustos personales si queramos eliminar ramas para que no nos equilibre tanto y desequilibrando el árbol volvemos un poquito a lo de siempre Kisu cincuenta y uno cincuenta y siete una vuelta ahí está Kisu cincuenta y dos cincuenta y dos ahí estamos pues es lo mismo hay también un árbol con mucho movimiento donde ya jugamos a lo que queramos con él inclinarlo un poquito o nada cambiar un poco el frente inclinarlo hacia allí hacia allí bueno a divertirnos en definitivo Kisu cincuenta y dos cincuenta y siete euros y ya pasamos al último de estos Kisu ya tampoco me quedan estos son los que me quedan ya están o sea no son estos los que me quedan sino que ya estarían puestos todos los que tengo de estos también y ya no me quedaría ninguno más y de estos creo que en principio no iba a traer más aunque no hasta que no se venga porque trae un montón y este pues el Kisu cincuenta y tres pues lo mismo cincuenta y siete euros también árbol hay pues con movimiento para hacer literati o inclinación así con los árbol también podemos un poquito inclinarlo a cada uno nos va a ofrecer a lo mejor un árbol distinto algunos puede que nos ofrezcan varios diseños dentro del mismo árbol es un material que es básicamente para eso para sacarnos un arbolito así un tipo tamaño tipo Shojin ya sea bien en un estilo o bien en otro y donde oye pues vamos a poder practicar un montón de técnicas tanto cepillados como yin como shari como alambrados trasplantes calentando un poquito la cabeza para sacar un buen diseño y es un material que bueno si cometemos algún error o cualquier fallo tampoco es un material excesivamente caro donde digamos la pérdida económica sea sea muy elevada pues este es el Kishu 53 hemos dicho 57 no sé si había dado ya la vuelta pero bueno por si acaso listo estos son los arbolitos de hoy de momento creo que están todos puestos en la web creo recordar que están todos puestos en la web a falta pues seguramente traeré más textos de 180 euros de los otros creo que en principio no y ya está espero que os hayan gustado el tema de los portes como siempre gratuito a España Peninsular y Balear a partir de 75 euros excepto si lleva productos de la sección sustrato que eso sí que pagaría los portes aparte y los contrarreembolsos que llevan un costo adicional de 4 euros espero que os hayan gustado los arbolitos os vuelvo a repetir nos vemos en el próximo vídeo y un saludo ¡Gracias!